Académico, ustedes han hecho un montón de cosas, buenísimo. Ha sido un año académico muy intenso para todos. La verdad que para nosotros. ¿Estás? ¿Listo, Victoria? Sí, bueno, muy bien. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos, y muchas gracias por acompañarnos en esta última charla del ciclo de encuentros del Círculo de Estudios Procesales, doctor José Virgilio Acosta. Como incipiente abogada 4.0, tengo el agrado de presentarles a nuestro disertante invitado de hoy, quien va a exponer sobre tecnoactivismo probatorio. Aclaro que la referencia 4.0 no tiene absolutamente nada que ver con mi edad, sino que se relaciona con la revolución tecnológica a la que estamos asistiendo en los últimos tiempos, y tiene que ver también, por supuesto, con la idea de empezar a formarnos como abogados que comprenden que el avance de la inteligencia artificial es inevitable, por lo que debemos aprender a trabajar con las herramientas que nos provee, potenciando, por supuesto, a la par, aquellas habilidades que son propias del ser humano. El doctor Cuadri trabaja en este sentido, es abogado por la Universidad de Morón, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Museo Social Argentino, secretario de la sala número 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón, director honorario del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón, secretario de Redacción La Ley Buenos Aires y coordinador temas de Derecho Procesal, R.I.U.S., ganador del premio ACCESIT de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, por la obra La Prueba en el Proceso Civil y Comercial, director de diversas obras especializadas en materia de Derecho Procesal, entre ellas Derecho Procesal en el Código Civil y Comercial, codirector de las obras Proceso de Familia y Tratado de Responsabilidad por Daños en Materia de Familia, autor y colaborador en diversas obras jurídicas especializadas en Derecho Procesal, como así también de múltiples artículos publicados en revistas jurídicas, docente de posgrado, miembro del Foro Derecho Procesal Electrónico y, más descontracturadamente hablando, del podcast Tecnovida Legal en Spotify. Como uno de sus antecedentes más destacados, me han informado que es fanático de los videojuegos, es así, y aparentemente especialista también en investigaciones en las redes. Los dejo entonces con el doctor Gabriel, entre paréntesis, Hernán Cuadri. Bueno, gente, antes que nada, gracias. Es un gusto para mí compartirlo con ustedes. Es un honor que sea la última charla del año. Ha sido, como decíamos, un año académico muy intenso y realmente, realmente, bueno, está buenísimo estar compartiendo su cierre acá con ustedes. Como segunda cosa, faltó decir que soy un gran jugador de PlayStation y de Xbox, y soy monstruoso y ahora espero que en enero, ya que no he podido ir de vacaciones, volver a retomar mis habilidades. Como tercera cosa, que en ese currículum hubieran esperado a alguien, por lo menos, con una camisa, no le digo con un saco. Pero me acordé, me acordé de que tenía esta remera, me acordé que era de diciembre, así que en diciembre nos vamos a relajar un poco, y que tenía esta remera que dice Internet Detective. Y entonces, Silvia me había pedido que usara una de Star Wars que le había mostrado ya la mañana, pero nada mejor que tener una remera de Internet Detective para hablar de tecnoactivismo. Hoy vamos a hablar de tecnoactivismo probatorio, y esto tiene que ver con el uso oficioso de la prueba electrónica en los procesos. Voy a compartir ahora mi pantalla, traje un PowerPoint para algunos que han venido de alguna clase mía, sabrán que no suelen ser de los más serios, pero tiene un montón de contenido, y lo interesante es que vamos a hablar también del último fallo que hemos detectado en materia de tecnoactivismo, que es de la Cámara Nacional Civil, y que sienta algunas pautas muy, muy, muy interesantes, y deja algunas enseñanzas muy interesantes, y reafirma un camino que hemos empezado a transitar y advertir ya desde hace un tiempo. Bien. Hecha toda esta presentación, les digo que el PowerPoint está colgado de ahí. Si escanean el código QR, sé que en este momento los códigos QR todos los usamos para ponerlos en las cédulas, así que la gente se pueda descargar la documental sin ir a la oficina de notificaciones, pero bueno, escaneando el código QR o poniendo el link, se lo van a poder descargar, si no, igualmente se los voy a dejar, pero bueno, por si acaso, el link igual después lo vamos a repetir en el chat. Si alguien quiere decir algo, alguien quiere preguntar algo, alguien quiere interrumpirme, o alguien ha venido desde alguna provincia donde el activismo no cunda tanto y sean un poco más garantistas, puede levantar la mano, puede gritarlo en el micrófono, puede también decirlo en el chat, lo único que sí, no se van en insultos, por lo menos al principio de la discusión, después no se termina. Vamos con una intro. Informática y prueba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de informática y prueba? Muy breve. La utilización a los efectos acreditativos de los datos generados, recolectados o almacenados mediante la utilización de equipos informáticos. Como se ve, nos da una rama bastante importante en el sentido de que los datos pueden haber sido generados, datos nativamente digitales, una conversación, un video, como estamos haciendo así, captados y utilizados en plataformas. Recolectados, porque ya puede haber no utilización en plataformas, sino simplemente recolectados por algún dispositivo, como una cámara de seguridad que pudiera estar en la calle. O almacenados, datos que hubieran sido recolectados por medio analógico y impactados en algún dispositivo de almacenamiento óptico, más bien magnético, de los que se utilizan mediante la utilización de equipos informáticos. O sea, lo que caracteriza a la prueba electrónica es, primero, saber que es prueba, o sea, tener siempre como honor de esto. La prueba electrónica es prueba, un medio de acreditación de lo que las partes hubieran afirmado. Y esto es importante porque, ¿qué nos quedamos? Con que si es prueba, rigen todos los principios probatorios. Y es lo que la caracteriza, o lo que la particulariza dentro del universo probatorio, es que intervienen las nuevas tecnologías. El protagonista acá, fundamental, va a ser el documento electrónico, entendido como la representación digital de hechos. Y lo interesante de todo el asunto es que, aún siendo prueba, y aún perteneciendo a la rama general de la prueba, y aún aplicándosele todas las normas, reglas y principios probatorios, esto es importantísimo, normas, reglas y principios probatorios, sí, aún así, tiene algunas particularidades, tiene algunas particularidades que la hacen requerir al menos una regulación, si la existiera y si no existiera, por lo menos un abordaje propicio. En este sentido tenemos que la prueba electrónica es más volátil, o sea, es más fácilmente extraviable, o más fácilmente, digamos, destruible, o más susceptible de ser eliminada, es una prueba que a lo mejor se hace a veces un poco más compleja, o sea, sí, a veces, esto lo enseñábamos antes, más compleja la traslación a la sede de juzgado, o sea, cómo ofrezco un documento electrónico, ahora con la irrupción de la transformación digital acelerada, y esto de que todos estamos trabajando prácticamente de manera digital, se ha hecho más fácil incorporar una prueba digital, antes el problema era, ¿cómo ofrezco si tengo que ofrecer una imagen? Oh, tenés que llevar un dispositivo, y ahora lo mando por presentación electrónica, ahora el problema es, ¿cómo ofrezco si tengo que ofrecer un papel? Vean la diferencia ontológica tan fuerte, de que antes nuestro problema era cómo llevar un documento digital, y ahora nuestro problema es cómo llevar un documento físico, estas cuestiones, y después los metadatos, los metadatos que son datos sobre datos, y que le permiten al documento hablar de sí mismo. Es muy breve esta intro, pero quería marcar primero la cuestión de la prueba informática, digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prueba informática? porque la informática la usamos para muchas cosas, la utilizamos para gestión, la utilizamos para predicción, como nos decía Victoria antes, hace un ratito, ella nos hablaba del 4.0, inteligencia artificial, todo eso, bueno, eso es otro sector de las nuevas tecnologías en el proceso. Y el tercer lugar que tenemos es esto, lo acreditativo. Lo acreditativo que nos hace ganar o perder un proceso, o sea, o un juicio, no es chiste esto. Ahora, alguien podría decir, bueno, yo no hago derecho informático, si me viene alguien con un tema de contrato electrónico, le digo que no. Y si me toca en el juzgado, no sé, me excuso, porque digo que soy alérgico a la tecnología. Pongo razones graves de coro inteligencia, alguna vez se me rompió la computadora, que soy un traumado y que soy un alérgico a tener gente, entonces no lo voy a tratar. No, bueno, eso no va a pasar en ningún motivo, eso lo vas a tener que tratar. Y como abogado te va a tocar. ¿Y por qué te va a tocar? Porque un día va a golpear a alguien a la puerta del estudio y te va a decir, otro tengo tres pruebas, bueno, cuénteme, lo vas a tratar. Y te va a decir, bueno, ¿y qué pruebas tiene? Y tengo un mail, tengo un WhatsApp. Y ese momento decís, no le podía haber mandado una carta de documento, decís, no, pero tengo un WhatsApp. Usemos otras pruebas, le decís. No, después te vas y te buscas, a ver, claro, le iba a hacer propaganda al libro de bien, y si lo tengo acá, entonces te vas y decís, bueno, listo, me compro el libro de bien y la prueba electrónica, bien y gordoños, o el Tratado de Derecho de Presencia Electrónica con Carlos Campos, eso no tengo físico acá, tengo una cámara, entonces decís, bueno, me compro el libro. No le vas a poder escapar. O sea, lo electrónico está, como diría el indio, el futuro llegó hace rato, no queda otra salida, y hay algo que es peor todavía, que es que la tendencia en los próximos años va a ser a la utilización de las pruebas reales por oposición a las pruebas personales. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos Derecho de Presencia? Decían las pruebas reales y las pruebas personales. Lo real era cuando usabas una cosa, y lo personal era cuando usabas un testigo, o cuando utilizabas el conocimiento de la propia persona en la declaración de parte. La gracia de todo este asunto es que cada vez las cosas se van digitalizando más. Porque hasta hace un tiempo decías, bueno, tráiganme el contrato, y ahora cada vez aparecen las firmas digitales, aparece la contratación electrónica con mucho auge, y empiezan a pasar todas estas cosas que te van transformando el esquema de trabajo. Y el que no entienda eso va a estar en un problema, es lo que decía Victoria, el que no entienda eso va a estar en un problema. Va a estar en un problema porque empiezan a aparecer nuevas fuentes probatorias. Nos queda un tiempo todavía. Nosotros en la cámara, por ejemplo, antes teníamos un montón de papeles. Ahora tenemos cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, digitalizando de frente, y llega un momento no vamos a tener más. Y ahí va a quedarnos tóxico. ¿Viste acordada? Sí, está bien, para la notáquia, nos reiremos, haremos el chiste, pero nada más. Entonces más vale empezar a advertir estas cosas. Más vale empezar a llornarnos, empezar a llornarnos, porque después, en Tecnovida, cuando tuvimos, no me acuerdo, quien nos había visitado, y hablaba de subirse a la ola, porque si no te subís a la ola, la ola te pasa por encima. Ahora esto es siempre derecho, o sea, no hay que asustarse. No es que tenemos que desaprender lo aprendido en materia de derecho. No, 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 esto sigue siendo derecho. Y los principios bases, los cimientos, como vamos a ver ahora, siguen siendo los mismos. Lo que aprendimos y bien, y cultivamos tantos años, siguen siendo los mismos. Empiezan a aparecer cosas distintas. Lo importante, es que todos vivimos con unas telepantallas de Orwell, si no leyeron el menú 84 de enero, es un buen mes, pero tiene que ser sofocante, o sea, lo tienen que tener con el aire acondicionado apagado. Vos lees sobre, me voy a ir transpirando, comé mal esos días, y todo, entonces es como que te vas poniendo en un lugar. La cosa es que Orwell pensaba un futuro distópico, donde el Estado te vigilaba todo el tiempo, el gran hermano, ese Big Brother is watching, después vemos cuál es la interpretación, te vigilaba todo el tiempo, fue una cosa llamada telepantallas, que estaban puestas en tu casa, y que el protagonista se conseguía poner medio acostado y la telepantalla no lo veía, no lo escuchaba. Y Orwell pensaba esto como algo monstruoso, como algo opresivo, como un Estado vigilante que te iba a caer así encima y todo, y el tipo no pensó nunca que la telepantalla la íbamos a llevar voluntariamente, voluntariamente, y que no solamente no iba a estar pegada en nuestra pared, sino que la íbamos a llevar, la íbamos a poner al lado nuestro, y nos iba a escuchar mientras roncamos a la noche, por decir algo. Entonces, entendamos, entendamos, que todo el tiempo, todo el tiempo estamos generando datos. Vean un video en YouTube de Marta Peirano que se llama ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Está buenísimo el video. Ella cuenta en la experiencia de un político alemán que pidió los datos y que tenía las telefónicas de él y comparó los datos que había tenido la gesta porque era un cuaderno así y los datos, este millón de datos, todo. La cosa es que todo el tiempo hacemos datos, todo el tiempo generamos datos. O sea, cuando yo vine de la cámara hasta acá, mi celular fue registrando mi camino, ¿sí? Y lo guardé en algún lado. El otro día tuve una cuestión y tenía que saber dónde había estado un día determinado el año pasado. lo busqué y me dio dónde estaba. Sí, yo ese día a esa hora estaba acá. Entonces, cuando te aparecen estas cosas, te das cuenta que hay un montón de información dando vuelta por todos lados. Ahora, pongo yo abajo esos datos pueden y entre paréntesis deberían usarse. Deberían porque si nosotros creemos que el proceso no es un medio para lograr cualquier fin sino que apunta a la verdad jurídica objetiva apunta en el proceso a buscar no sé si a obtener o sea, después no está obligado a obtener la verdad jurídica en todo caso. Es como una obligación de medios, no resulta así. Por lo menos hacer lo necesario para acercarte lo más posible. No, no estás obligado a encontrar la verdad siempre, ¿sí? Es el estándar de la Corte. Verdad jurídica objetiva. Con la Lillo, Oiler, antecedentes donde la Corte dice que ni siquiera ni siquiera la negligencia de las partes excusa al deber de juez de ir en busca de la verdad jurídica objetiva. No tiene que encontrar porque así no la vas a encontrar. La realidad es como decía esta parejita tan años 90 pero que nos hizo pasar hermosos momentos, la verdad está ahí afuera, ¿sí? En algún lugar está. Algunos que filosóficamente dicen, no, bueno, pero la verdad en sí no existe. Las cosas pasaron de algún modo. que después nosotros seamos limitados como seres humanos para acceder y que seamos limitados como abogados o como jueces para encontrarla siempre, no quiere decir que vamos a renunciar a buscarla. Y yo creo que esto tiene que ser una guía, por lo menos es una guía para todo lo que yo en lo personal hago decir. Tratar de dictar la sentencia o tratar de aproximarnos a nuestras resoluciones a lo más cercano a lo que sucedió, porque esto tiene que ver también con el rol del Poder Judicial frente a la sociedad. O sea, sacar una sentencia ajena a lo que realmente sucedió no solamente genera una crisis interna a las partes porque el que ganó y tenía que haber perdido y el que perdía tenía que haber ganado más que el que perdía se queda en una situación bastante desalentadora, sino que también genera un efecto macro que es el Poder Judicial decide de cualquier manera y vos podés ganar o perder independientemente que tengas la razón o no. Esperen que voy a querer chusmear un poco el chat ese a ver si alguno está diciendo una cosa muy triste. Bueno, la cosa es que hasta acá llegamos y si entendemos esto tenemos que empezar a pensar en el rol del juez y la prueba. Esperen porque el chat no viene. Cuando estás compartiendo haces el Zoom. El chat no le gusta venir. Bueno, ya vendrá. Si alguien dijo algo importante ahora hacemos un partecito antes de entrar a Tecnoactivismo a pleno. ¿Cómo interviene el juez frente a lo probatorio? Bien. Hay tres momentos clásicos. En realidad hay uno que existe también que no es tan clásico como no está siempre presente que es en la conservación. el juez interviene no de oficio sino incitado por las partes en la conservación de las fuentes procesales. Entonces también es una cuestión. El deber de oficio después de conservar fuentes procesales que también existe y hay algunos jueces que lo están haciendo sin darse cuenta. Por ejemplo en la jurisdicción moradense hay muchos que libran oficio en los accidentes de tránsito para pedirle al municipio que si hay una cámara de seguridad y todavía no guardan la grabación que la guarden. están yendo de oficio a preservar la prueba está re bien. Algunos van a decir no pero eso le incumbe a las partes. Claro el tipo tenía una posibilidad de tener el accidente grabado en un video y dijo nada bórrelo. Entonces bueno pero ese lugar la prueba anticipada la dejamos un poco. El juez puede intervenir en el ingreso de la prueba ya sea admitiendo la que fue ofrecida sabemos que hay un ofrecimiento probatorio donde la gente dice bueno quiero usar esta prueba el juez previo a hacer un tamiz dice bueno esta prueba es admisible o no es admisible si es inadmisible le dice no no la vas a probar no la vas a poder cumplir mientras que también puede intervenir decretando o disponiendo oficiosamente que se produzca determinada prueba quedémonos ahí después volvemos sobre esto puede intervenir también en la práctica una vez que la prueba está ofrecida y una vez que la prueba está proveída llega el momento de producirla producirla tiene que ver toda esta secuencia procesal o todo este camino procesal que va desde el momento en que el juez provee la prueba la admite hasta el momento en que la prueba se produce o se efectiviza o se lleva a cabo o se incorpora efectivamente al proceso dependerá de la prueba la prueba pericial habrá que proveerla decirle al perito llamarle al perito que viene al perito que emita su opinión todo el trámite después ya la fuente probatoria está adquirida para el proceso en la prueba testimonial si estaremos a la audiencia en la prueba documental a veces no habrá tanto solamente la tendremos por agregada y después la actividad para impugnarla o adverarla de acuerdo a lo que la pasa en la práctica de la prueba también el juez interviene interviene controlando la regularidad o el cumplimiento de la regla de juego perfecto pero también puede intervenir y juega también acá este deber de ir en busca de la verdad jurídica objetiva puede intervenir metiendo basa e interrogando algo más buscando la maximización de la de la operatividad de esa fuente probatoria en qué sentido sacar todo el contenido porque bien la prueba la fuente probatoria como una naranja ¿sí? vos viste la metes en la juguera tú la sacás y viste que hay vago que sacan la naranja de la juguera y la sacan por la mitad entonces les queda un montón de jugo dentro de la naranja y otro que le siguen dando más y la exprimen hasta donde la pueden exprimir eso se ve también en el proceso o sea viene el testigo ¿cuál es la pregunta que le hicieron las partes? pa tiene la pregunta que le hicieron las partes listo cerramos y nos vamos y otro no otro que se lleva el expediente estudiado más la gente consustanciada con toda esta modalidad y demás de la que hemos venido hablando y los ha tenido en estos últimos días entonces interviene estudia el expediente sabe qué es lo que se tiene que probar sabe lo que no está atento esta cuestión me da más fe me da menos fe miren lo peor del universo lo peor del universo en este sentido es la cierta declaración testimonial ¿sí? yo eso lo desarrollé en mi libro de 2011 2010 no es algo que haya inventado la cosa es que vos terminás de tomarle al testigo entonces decís a ver diga si todo lo que declaró es de público y notorio conocimiento el testigo te mire y dice ¿qué? no si de público y notorio conocimiento y la verdad que la mayoría de las cosas no son de público y notorio conocimiento si a mí alguna vez me toman como testigo y me dijeran lo que usted declaró de público y notorio conocimiento le digan mire señorita o señor es que me esté tomando yo le voy a decir lo siguiente si esto fuera de público conocimiento usted no me tendría que estar tomando la prueba porque sería un hecho de conocimiento público y el juego y notorio y el juego lo debería saber entonces evidentemente no es público y notorio porque si no no me hubieran llamado como testigo y me hacen perder el día acá que me podía quedar jugando entonces eso nada siempre se pregunta eso ahora a nadie se le ocurre decir esto quede claro ¿alguien más lo sabe? en vez de preguntarle eso que en lenguaje cuasi no sé de vudú porque es público y notorio lo mismo que la general de la ley estas palabras que usamos no entiendo para qué ¿por qué no le preguntás si alguien más lo sabe? y a lo mejor la mujer o el hombre que está declarando dice sí, bueno, sí lo sé yo y lo sabe también Pepe el otro vecino y tiene la dirección sí, sí, la tengo y después pone 452 del Código Presidencial de Nación vamos a venir a declarar esto también una fuente probatoria que se manifestó gracias a que a que yo primi bien la naranja cuando van a ser cuando van a ser cuando cantás sale ahí chivita chivita y alguno sale y va a hacer los reconocimientos judiciales cuando hay gente que trabaja muy mal hay gente que trabaja muy bien y se hacen los reconocimientos judiciales por ejemplo los usucapiones van y ven más o menos cómo está el asunto y todo eso siempre aparte lo presen no, probar el reconocimiento judicial es facultativo ¿dónde? ¿viste que es facultativo? ¿dónde lo leíste? al Código de Morelos que el tipo de ñapo dice no, no es facultativo un medio pro parecido tenés que ir entonces vas a hacer el reconocimiento judicial en los usucapiones ¿qué más querés que vas a hacer el reconocimiento judicial agarra al testigo acá al testigo acá los dos de como costado pero ¿cuándo hace que esta persona está acá? eso es activismo eso es tan preocupado por la verdad jurídica objetiva eso es querer que no me metan el perro que no me traigan el testigo fabricado que digan cualquier cosa porque además tiene que ver con el respeto que me tiene como magistrado el respeto que se tiene en la rama judicial bueno interviene la práctica y después interviene la valoración en la duda anterior intervenía digamos un poco el equipo intervenían todos ahora en la valoración interviene solito ¿sí? solamente el juez que una vez que tiene toda la prueba la valga bueno me estoy yendo un poco por las ramas pero quería hablar de intervención oficiosa del juez y volvemos a la incorporación la prueba puede incorporarse en el proceso la prueba puede incorporarse en el proceso de dos maneras a propuesta de parte o a iniciativa del magistrado impulsada por la parte impulsada por la parte cuando la parte ofrece la prueba después la impulsa o impulsada por el magistrado cuando la parte ofrece la prueba y después la impulsa del magistrado no es lo más común pero pasa pero también puede ser lo que llamamos prueba de oficio antes se llamaban medida de mejor proveer pero no es medida de mejor proveer es otra palabra mejor proveer en todo caso será mejor sentenciar pero bueno quitémoslo ahí mejor proveer ¿qué proveer? no es prueba de oficio incorporación de prueba de manera oficiosa por iniciativa del magistrado la iniciativa del magistrado no espera que la ofrezcan si no dispone si no dispone su incorporación esto requiere una actitud volitiva hay que decirlo hay que entenderlo nunca los códigos procesales terminaron de ser claros y nunca los códigos procesales como ley consiguieron desarraigar la concepción de que producir prueba de oficio era facultad del juez aún cuando la 25488 dijo lo incorporo como deber cambio el puedo por el debe lo cual soluciona muchos problemas porque ya cuando no es una poder esas facultades como que nunca sabes cuándo hay que ejercer la que es la tierra y cuándo quiere si hoy me levanto contento hago prueba de oficio y si me levanto triste no la hago no bueno la 25488 pone puede debe donde antes decía puede pero hay una actriz que sigue interpretando que eso es puede no, no es puede debe o sea cuando vos tenés la posibilidad de que venga una fuente de propiedad del proceso independientemente de cuál sea su sentido siguiendo el criterio de la corte que te dice que debés propender a la verdad pública objetiva deberías incorporar esa prueba confirmará o refutará lo que dicen las otras y demás bueno habrá que verlo pero esto requiere hoy una actitud política o sea una decisión una voluntad del juez de salirse de lo como y decir hagamos esta prueba insisto hay que ver la cuestión política de atrás porque si no lo vemos así y vamos a decir bueno y algunos jueces no lo hacen bueno algunos jueces no lo hacen porque no ponen la voluntad de hacerlo o porque pensarán que bueno que esto es una cuestión de las partes si llegamos hasta acá tendríamos que hablar largo y tendido de esta polémica insustancial y improductiva que es la polémica activismo y garantismo donde donde alguna de las dos corrientes se queda con el nombre que parecería más jurídico porque decir bueno yo soy garantista quiere decir que quien no soy como yo es antigarantista y no quiere decir eso porque cuando vos ejercés una postura activista y trabajar necesario para que venga alguna fuente probatoria del proceso cuando hablo dentro de la prueba porque después podemos ver que tuvimos un montón de lugares pero transitar estos lugares cuidás cuidás también y en paralelo que se respete el derecho de defensa de las partes los mismos códigos lo dicen respetando el derecho de defensa de las partes entonces si tenés que respetar el derecho de defensa de las partes ese es el núcleo duro o sea esta es la línea que decís de acá no podés pasar siempre el derecho de defensa de las partes el derecho de defenderse probando que involucra el alegar intervenir en la asunción poder contraprobar poder impugnar entonces te has de facultades y deberes y posibilidades que los códigos nos dejan al alcance a quienes les toca litigar entonces para mí esta polémica es insustancial también es insustancial porque las normas dicen lo que dicen y por más que alguna escuela interprete que el juez no puede proceder por el oficio porque el único modelo de juzgamiento de nuestra constitución es el modelo de juez árbitro eso no es lo que dicen las normas no es lo que dicen las normas no es lo que dicen las normas no es lo que dice la jurisprudencia no es lo que dice la doctrina salvo alguna corriente que puede pensar eso pero no es lo que dicen las normas ¿sí? no porque bueno en realidad si vamos a mirar la constitución de Estados Unidos está bien pero eso no es fuente de derecho en la Argentina no es ¿sí? la igualdad de las partes del proceso ¿qué me van a decir? que la igualdad es los dos platitos en la misma altura y no prestarle un escalón para que se suba el que es más petizo tenés varios años de derecho procesal de la vulnerabilidad para mirar niños adolescentes adultos mayores mujeres de género todas estas cosas que te hablan de la faceta positiva y la igualdad entonces vamos vamos a hacer las cosas en serio pero bueno quitemos esto porque nos podríamos estar hablando de esto vamos a hablar de tecnotismo pero antes de definir el tecnotismo me voy a salir un segundo y voy a mirar el chat que no me lo deja ver mientras comparto pantalla y veo un montón de datos de mucha gente nada Orwell se quedó corto dice Carla ¿cómo andas Carla? sí Orwell es lo más me encanta Orwell es lo más bueno nada veo datos de gente me había muchos mensajes y tenía bueno tengo unos cuantos datos para después no sé mandarles propaganda volvemos a compartir entonces ¿alguien quiere decir algo? ¿alguien quiere comentar algo? veo mucho silencio seguimos entonces normalmente las preguntas si desean las hacen al final Hernando vamos entonces vamos con las preguntas no pero a veces como alguno alguno quiere decir estás totalmente equivocado me voy ahora no pero a mí me quería fijar si no se ha habido gente pero no está bien somos malos pasa a veces que se va cuando damos sanciones profesionales hemos dado cuenta en el camp de sanciones profesionales y cuando hablamos de temeridad malicia se han enojado y se han ido mucho pero bueno no sé pasa yo qué sé pasa esa cosa qué es el tecnoactivismo primero el tecnoactivismo es un neologismo una palabra que no existía la inventé yo y por otro lado por eso tiene que surgir el tecnogarantismo básicamente movida de activismo judicial que en lo probatorio además de valerse de los medios de prueba clásicos o sea cuando nosotros un juez activista disponía una medida de mejor proveer pedía la agregación del documento y demás capitalizar las posibilidades que le brindan las nuevas tecnologías parecería un pequeño plusito más una pequeña cosita más pero en realidad no es una pequeña cosita más es una mucha cosita mire al juez clásico al juez digamos podemos decir del activismo 1.0 a veces le costaba un poco encontrar algunas fuentes probatorias porque y bueno es lo que decíamos le podían preguntar un poco más a un testigo pero no eran tantas esas fuentes que se te aparecían tan palmariamente tan evidentemente ¿qué pasa? aparece la red la red como fuente infinita de información a mí siempre me gusta cuando llego a esta parte comparar y nombrar a Borges porque en realidad la red es tan parecida a la LED es como en el sentido de ese punto en el que vos mirabas y te quedabas ahí o al libro de arena el libro de arena este que uno se lo regale se da cuenta que cada vez que abre una página tiene información distinta está buenísimo ¿cómo alguien puede haber dejado esto? y pasás de página y encontrás más información claro alguien puede haber dejado esto porque te volvés loco y con la red pasa más o menos lo mismo o sea todas las adicciones toda la cuestión de las redes sociales la gente se pasa horas scrolleando la manera en la que está armado TikTok que vos te salen cosas aleatoriamente entonces siempre tenés ansiedad de ver qué viene después es borgeano completamente o sea si Borges se levanta es borgeano piénsalo así relean el libro de arena y piensan en internet y se van a dar cuenta que es así después veremos por qué pero la cosa es que tenés mira que es la propaganda de Mastercard tenés el mundo en tu mano y tenés toda la información en tu pantallita un montón de información en tu pantallita dando vueltas por ahí casi toda la información del universo la podrías tener potencialmente acá obviamente no pero tenés un montón de información no infinita pero tenés un montón de información y la cosa es que el juez la tiene también y la tiene ahí 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 entonces ¿la vamos a usar o no la vamos a usar? si pensamos que está la obligación de ir en búsqueda de la verdad jurídica objetiva nos vamos a dar cuenta que deberíamos usarla ahora las reglas y principios vuelvo al principio vuelvo al comienzo son las mismas son las reglas y principios probatorios 36 se hizo cuarto el Código Provincial Civil y Comercial Nacional todos los jueces provinciales tienen algo similar potestad del juez de requerir oficiosamente la agregación de documentos esto involucra obviamente tanto a los documentos electrónicos como a los documentos físicos no dice solamente los físicos agregar documentos tanto en poder de las partes como de terceros ahora acá aparece una cuestión cuando nos toca usar la red las páginas de internet básicamente son documentos ¿sí? son información escrita en determinado código que está subida en un servidor determinado que es una computadora digo no hay otra ciencia atrás de la red o sea son muchas computadoras conectadas entre ellas con información alojada ahí y una forma de buscarla encontrarla y desplegarla en pantalla no hay otra ciencia wow esta remera ese ruido ese me dijeron me vienen a buscar los detrás de la red y me echó vino justo entonces ahora vos no vas a pedir que agreguen un sitio web primero porque no se puede agregar porque es inmaterial y segundo porque no tendría sentido podrías agregar la representación del sitio web una captura sí pero eso es otra cosa pero no lo que importa es que el web puede disponer o puede utilizar oficiosamente documentos en poder de las partes de terceros y después tenemos algunas normas que nos autorizan a ordenar la confección de plano relevamiento o análogo de oficio decido perito bueno hagame un plano hagame un relevamiento topográfico vaya y traiga me fotos paremos no acá lo importante hablamos de prueba hablamos de derecho procesal hablamos de garantías procesales y una pauta muy muy elemental toda indagación en la red o utilización de fuentes documentales electrónicas debería efectivizarse acudiendo a los medios de prueba no podemos ir por otro lugar porque si no menoscabo el derecho de defensa de las partes Suprema Corte de Justicia Buenos Aires González Elisa ¿qué pasaba en González Elisa? se discutía sobre la responsabilidad de dos empresas a los efectos del artículo 30 de la ley de contratos de trabajo que se podía extender a una que se podía extender a otra cómo jugaba ese asunto ¿y qué es el tribunal de trabajo? Habiéndome metido en internet he visto tal cosa he estado de preso en un conjunto ¡pará corazón! No podés producir pruebas al momento de sentenciar y así se lo dice la Corte la Corte no es tan tajante en decirle no te podías haber metido en la red no te podías haber metido en la red al momento de dictar sentencia ¿sí? Dicen ni siquiera usó la prueba de oficio ni siquiera como poste el oficial de la orden judicial como que deja abierta otra puerta quizá podría pensar distinto más recientemente si cliquean ahí se lo llevan a mato contra Dreammakers ¿qué pasa? era una discusión sobre derecho de autor unas obras teatrales y todo y había unos videos en YouTube que después de primera instancia había puesto habiéndome metido en YouTube y vi los videos ¡pará! le dice la cámara al civil ahora, ¿eh? hace unos días debo señalar dice el votante que la prueba que se produce no puede ser admitida a fin de acreditar el daño invocado debido a que dicho video no fueron ofrecidos oportunamente en la demanda sino que recién fueron mencionadas en la sentencia por el juez es claro que en este aspecto la sentencia incorpora elementos de prueba en violación a las reglas procesales que exigen que ellos sean ofrecidos por las partes en la etapa de postulación y paramos acá tecnoactivismo ahora o bien que si el magistrado lo considera oportuno actitud volitiva ordene una medida para mejor proveer cuyo resultado requiere forzosamente de sustanciación lo que no puede hacer el juez en cambio es introducir en la sentencia pruebas que no fueron sometidas previamente al contrario de la parte pues eso implica una clara violación del derecho de defensa de los litigantes emoji con los dos corazones así va me reviente el pecho de amor tienen razón es así después citan González Elisa porque ya habían visto González Elisa se ve que conocían González Elisa y vienen consustanciados en la prueba electrónica entonces que le dicen no señor usted no puede salir y decir ah vi un video de youtube y lo pongo en el momento de la sentencia hágalo si quiere si quiere si lo consigue por todo me va a comprobar y entonces respete el derecho de defensa de las partes sea activista si quiere pero resguarde las garantías así no lo retan y así hace lo que corresponde así respeta lo que dice la constitución porque ahí respeta lo que dice la constitución respetas el derecho de defensa de las partes con todo otra frase hermosa que hay una sentencia es Salah encontrándome un clic de distancia a lo fin de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos se googleó en la búsqueda de determinada información esperen que acabo acabo de hacer un hallago a oigo esperen un segundo quiero ver algo ay no tema para otra cuestión los dos los dos son de la misma sala y difieren de unos pocos meses no importa para investigarlo de vuelta lo acabo de cubrir acabo de cubrir cuando me acordé de esta diapositiva es para estudiar de vuelta gente busque las dos sentencias y vean a ver si en una googleamos y en la otra lo retamos porque googleó hermoso mientras estoy hablando de esto estoy tomando nota para hacer un artículo sobre esta cosa esperemos que no sea así pero puede ser que sea así no importa pero esta frase es hermosa porque no es inconciliable una cosa de la otra encontrándome un clic de distancia a fin de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos y es verdad a veces es cierto a veces es un clic de distancia es decir esta actitud volitiva de que tu dedo baje sobre una tecla puede cambiar el resultado de un juicio respetando el derecho de defensa si quieren lo hacemos como medio mejor proveer o sea vamos a fijar una audiencia vengamos todos y el dedo lo voy a bajar adelante de todos y voy a abrir la pantallita adelante de todos respeto el derecho de defensa de las partes preste un clic de distancia la verdad es tan cierto que duele y ahora quiero escucharlos a los que estén no a los que hayan entrado y se hayan puesto que venían a escuchar la cumbia nada más pensaban que yo iba a tocar el coso internet y los hechos notorios todos sabemos o creo que la mayoría de nosotros sabemos y es triste recordarlo pero que Sergio ni se cayó en un escenario y sabemos lo que pasó y sabemos que está en internet si nos cayera como jueces el accidente de Sergio Deniz diríamos el hecho ya lo conozco o ofrecería o diríamos pruébelo no no Sergio Deniz quien era que cantaba estar un poco loco ah si dame luz cantaba si 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 y que le pasó a Sergio Deniz que yo no se no se no se no se no bueno lo se otra opción vi el video de Sergio Deniz cayéndose me excuso no estaría mal tomé contacto con prueba del expediente antes de que me caiga del expediente Men on the Moon es una canción de Riem una de las más mejores pero ¿llegó el hombre a la luna? si es un hecho de público notorio conocimiento que el hombre llegó a la luna o es de público notorio conocimiento ojo que la generación se enteña a los nenes de ahora viste que cuando decís che esto y te mira como diciendo el mío no sabe quiénes eran los padres Jesús pongamos no sé y te mira cosas que uno presupone que nadie no la sabe con lo cual con lo cual hay que ver qué es lo público y notorio conocimiento ahora lo que yo me pregunto es los hechos que están en internet son hechos de público y notorio conocimiento por la circunstancia figurada en internet son de público y notorio conocimiento ustedes que piensan a ver en el chat dale pongan todo eso que pusieron los datos son personas vivas salvo que haya salvo que esté Prometea completándonos acá cosas y matándonos cosas por ahí no sé así que a lo mejor está Prometea poniéndonos cosas así no ustedes creen que los hechos que figuran en los sitios web son o no de público y notorio conocimiento a ver para estos momentos usábamos Mentimeter en algunas clases pero después era un lío empezamos a hacer un valor de Mentimeter Luis dice que sí Miriam dice que sí totalmente opa dos diciendo que los hechos de internet son públicos y notorio conocimiento María también dice que sí tres ojo hay un trabajo muy bueno Juan Cruz que publicamos depende dice Rubén me gusta más el depende todo depende pobre se murió ¿quién chequea a los chequeadores? chequeadores otros chequeadores otros chequeadores con caritas sonrientes vean Watchmen los que en enero no tengan vacaciones tengan que dar vean la serie es buenísima el otro día publicamos en Ipro Sago que era ¿quién vigila los algoritmos? y nosotros en el comento pusimos otros algoritmos Héctor entiende que no miren que picadito algunos que sí otros que dependen otros que no hay un trabajo muy bueno Juan Cruz que publicamos en el Reuse en tema de derechos procesales el año pasado por ahí no anda dando vuelta en la red lo tenemos medio guardado que trata la cuestión internet y los hechos públicos lo importante y en esto me quedo voy a bajar un poquito el chat lo voy a correr para atrás para decirlo barbas la corte se muestra contraria a la utilización a la utilización de información obrante en sitios web ¿de qué trataba barbas? algunos ya deben estar poniendo una sonrisa socarrona yo como se dan cuenta no soy muy fanático del fútbol bueno también podría ser nerd y fanático del fútbol pero generalmente los nervios no somos tan deportistas los fanáticos del fútbol ni de los deportes no me molestan los deportes hago o hacía antes más pero bueno de fútbol no lo que pasa es que barbas al parecer era un jugador de Racing muy conocido entonces el tipo inicia su demanda y dice que era un hecho público y notorio que él era jugador de Racing ¿qué dijo Racing? desconoció que fuera un hecho público y notorio desconoció que barbas jugara para Racing ¿qué pone la corte? en primer lugar la corte de la provincia de Buenos Aires en primer lugar no advierto la indispensable notoriedad del hecho no advierto la indispensable en la autoridad del hecho al que se refiere a firmarse que ha debido recurrir a otro elemento en la página web del club para cerciorarse la exactitud de los datos que se tuvieron por prueba de si se ha buscado una prueba que valía otra prueba y eso evidencia la insuficiencia de la segunda el fallo considera que no está acreditado que barbas fuera jugador de Racing entonces le rechazan a un clic de la verdad de los hechos a un clic de la verdad yo los invito a cualquiera que ponga Juan si quieren haganlo ahora Juan Alberto Barbas Racing Juan Alberto Barbas Racing tenemos primero un post de la Wikipedia evitémonos el cuadro de Google porque a Google yo creo que Google debe estar arrepentido de haber puesto ese cuadro debe haber dicho para qué ese cuadro en Argentina no debe funcionar porque ya le trajo bastantes juicios el cuadradito ese de la derecha aquí tenemos ese segundo link racingclub.com.ar ídolos dos puntos Juan Barba barra Racing Club sitio oficial yo le pregunto y leo el chat siguiendo lo que hablamos hasta ahora ¿dónde encuadramos esta información existente en un sitio web? dentro de los medios probatorios que conocemos ¿de qué podíamos hablar cuando hablamos de esta información que la página oficial de Racing contiene en su sitio web? ¿de qué se trata para ustedes? veo el chat me lo quedo mirando fijo en cualquier momento aparece mi gata Catalina por ahí vamos gente creatividad son jueces les toca esto ¿dónde lo encuadran? ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? informativa prueba informativa si es de la página oficial una forma de pensarlo sí podría ser prueba informativa quizá en cualquier juicio sería prueba informativa pero en este juicio no sé si sería prueba informativa Lorena ¿cómo andás? dale Lorena ya que te presentaste estás tocando el teclado dale para vos ¿qué prueba es esto? Lorena si no si no decís qué prueba es te suscribo con ese mail o en una lista de ofertas en general claro acá no una prueba soy generis documental es un documento electrónico sí pero hay otra cosa que me gusta más y nadie la está diciendo a nadie se le ocurre a nadie se le ocurre la una Lorena estás constatación digital sí de esa manera lo vas a acreditar pero tiene en la doctrina de actos propios Carla Carla va llegando por ahí Carla decime qué no de qué hablamos cuando la misma empresa niega en su sitio oficial qué prueba sería esto prueba de confesión esto gente por más que se puede incorporar por cualquiera de estas vías es una confesión extrajudicial pobre el legislador dice la confesión judicial hecha frente a la parte contraria a quien la represente y la otra dice la confesión judicial hecha frente al tercero esto es una confesión hecha ante el público en general ante millones de personas documentada en un documento electrónico a la que podemos acceder todos en todo momento en todo lugar como dice en la propaganda de la soberanía recital y perdón por discrepar con la óptica de las cortes pero teniendo una confesión extrajudicial dando vuelta en la red donde dice que Barritas era un ídolo de Racing no lo tenemos por comprobar ¿se acuerdan de esa frase que dice que el juez no puede ser fugitivo en la realidad y que cuando hablamos de hechos notorios se dice que lo que busca esta institución es que el juez no ignore lo que toda la sociedad conoce y esto gente deslegitima muchísimo la función jurisdiccional porque es como que el juez va a decir no, 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 no ¿cómo? Sergio Denny se cayó no te podés hacer el tonto en ciertas cosas pienso yo al menos pienso yo al menos después respetarás el derecho de defensa de las partes harás lo que quieras harás lo que quieras fijarás una audiencia vendrá el representante de Racing a los fines que se le harán saber vendrá a Barbas se juntarán este hombre que dice que usted no jugó para Racing no, te hago la audiencia así como hicimos con Biel y Verdaña para ese artículo usted dice que este hombre no jugó para Racing no, no sabemos quién es no sabemos es una persona que dice que jugó para Racing a ver venga venga vamos a hacer una cosa mire vamos a ver Racingclub.com.ar ahí vamos a ver ídolo tic mire acá lo mencionan este señor que está ahí bueno doctora mi defendido ¿qué vas a decir querido? no tenés nada que decir te olvidaste o sea le estás diciendo al mundo le estás diciendo al mundo al mundo incluido juez si entra a tu página que esto es así pero después cuando llegás ahí le decís que no muy bien lo que dijeron actos propios y doy un paso más y digo temeridad desconocer a ciencia cierta lo que sabés que es cierto obligar a producir actividad probatoria de algo que sabés que es cierto la litigación no tolera más estas cosas necesitamos después de 2020 y después de esta crisis necesitamos una litigación empática donde la gente se deje de usar el poder judicial para las pavadas de desconocer cosas que son evidentes desconozco el accidente tres párrafos pero no sucedió como dice la actora ¿cómo desconozco el accidente? lo estás reconociendo en tu caso dirás que no sucedió como dice la actora pero el accidente pasó te rompió todo el auto tonto o sea que ¿cómo no pasó? sí pasó pero bueno pasó de otra manera está bien listo está perfecto sí Barba podría haber dicho sí Barba jugó pero no jugó en ese periodo no existía el contrato lo que quisiera pero no decir Barba no jugó y después al mundo decirle que jugó ¿cómo podemos tolerar la existencia de estas actitudes frente a la controversia judicial? yo creo que no se cuenta y de eso va el tecnoactivismo ahora jueces haciendo de detectives en internet de ahí va el internet detective de la remesa no es que me la compré a propósito para esto estábamos hablando de Disney con el dólar 70 me dan ganas por mí a llorar es más ahora la cuido mucho porque como que duplicó su valor la puedo vender usada también si a uno le interesa hablamos por privado así que jueces buceando en la red y buscando info y capitalizándola sabemos vamos a ir por varios lugares acá la pregunta la dejamos toda para el final sabemos 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 que la relación entre las partes y los testigos es algo que incide en el producto testimonial es algo que incide en el producto testimonial y le preguntaban por las generales de la ley ¿quiénes son las generales? te imaginas que viene no sé la general una de esas generalas de las películas una mujer como soldado mandando a otro soldado pero no siempre los generales son esos varones así aburridos pero al margen de esto si no hay general la general la general la general es solamente el dado pero si no hay general ¿qué cosa? otra cuestión de gente pero lo que digo es la relación entre el testigo y las partes ¿y dónde se exteriorizan las relaciones? en las redes sociales las redes sociales son las que dan cuenta de ciertos contactos interpersonales algunos me van a decir bueno pero no todos los amigos que uno tiene en la red son amigos de verdad obviamente que no pero tenemos que reconocer en paralelo que algunos de los que tengo sí y hacia ahí va esto acá hay uno que le desma donde se le desconoce y dice bueno que el hecho de que figuren como amigos en Facebook no quiere decir que sean realmente amigos obvio que no obvio que no ahora lo que tengo que explicar es si yo aparezco declarando en un juicio como pasó aquí que no conozco al actor y después aparezco como amigo de él en una red social puede ser que fortuitamente pase sí después podríamos poner un inteligencia artificial y hacer unos cálculos de probabilidades a ver qué probabilidad hay de una persona que no conozcas justo presencia de un accidente te encuentre y igual te das como a mí en Facebook y te encuentre bueno acá la cosa que el juez lo pescó decidí ingresar a la red social Facebook y para mi sorpresa resultó que el testigo es amigo de los actores y la cámara lo convalida dice miren esto no está desconocido si este es bueno siéntese para el siguiente donde el juez de grado decidió investigar acerca del conocimiento del reglamento del testigo y así donde surgen copias certificadas miren esto puso copias certificadas no lo hizo al momento de sentenciar puso copias certificadas las jóvenes eran amigas en la red social Facebook con anterioridad a la celebración de la audiencia y se comentaba la fotografía ay que linda Catalina la gata y después te lleva a declarar como testigo en un juicio en cuanto al resto de la prueba y esto es buenísimo la médica que firma el precario porque encima la actora no estaba registrada en el hospital la médica que firma el precario de haberla realizada en el hospital el día del accidente es la prima de la actora y están también en Facebook ofrecer este tipo de pruebas es una falta de respeto a la jurisdicción y es creer que somos tan tontos que no nos vamos a dar cuenta de que esto pasa ¿está? es creer que somos tan tontos no quiero decir que todo el mundo esté obligado a pasársela todo el tiempo indagando y haciendo el internet detective en Facebook pero pasan estas cosas pasan estas cosas y a mí me interesa que el que venga a declarar como testigo sea testigo de verdad la segunda figura también como la actora en la famosa red social lo cual también fue admitido si bien no sé por lo que había conocido con anterioridad el alegado de suceso lo cierto es que esta vinculación no fue expuesta al tiempo de declarar cuando el testigo dijo que no la conoce esto es lo importante no sé si es tan importante que aparezca como amigo en Facebook sino como venía a declarar que no lo conoces y después dar la cuenta que sí lo conocías entonces mentiste en esto no mentirás en todo tratamos uno ahí que era un tipo que había chocado y la testigo era una empleada de la empresa donde el tipo era vicepresidente y el accidente era como 30 kilómetros de donde había pasado el asunto entonces la mujer decía no no justo estaba por ahí porque tenía que ir a hacer una cosa y justo vio chocar al vicepresidente a su empleador ahí justo me di cuenta que era él no tomen de pavo a la jurista está mal eso está mal o sea nosotros sabemos que pasa a veces no quedas felicitados con una óptica diferente acá no se le restó valores de descubrimiento pero bueno lo que se dijo es que podría ser que después del accidente se hubieran contactado hubieran empezado a tener este vínculo por ejemplo porque el testigo lo hubiera buscado y a partir de ahí o que el actor lo hubiera buscado y a partir de ahí se hubieran contactado es otra posibilidad o sea yo no estoy diciendo que esto sea algo de alimento determinante lo que estoy diciendo es que es un factor a tener en cuenta dentro de una multiplicidad dejamos atrás Facebook y vamos a esta cuestión de los croquis las reproducciones uso de Google Maps hasta hay cansancio en las resoluciones judiciales Juzgado Nacional 652 Cámara Civil y Comercial del Mar del Plata todo lo que está en azul se lo pueden descargar acá me parece que la gente de San Isidro ya se pasó un paso más y entonces usaron la herramienta de Maps para medir el río porque era un choque entre lanchas quizá a lo mejor ustedes estas cosas pueden tener nosotros en Morón lo que tenemos es el choque entre un 504 y no sé Corsa no tenemos juicio de choque de yates pero si lo tienen entonces lo usaron para medir el río por donde había pasado uno para mí acá se pasan un poco para mí esto si requería actos en un perito porque nada me indica que la herramienta vaya a ser tan exacta en esta medición y a veces la cuestión de los metros puede ser importante pero bueno se ha usado también fallo de mi sala cámara sigue conversando en Morón incrustamos la imagen esto lo usamos para demostrar la distancia entre el colegio y un lugar donde los chicos se habían llegado por delante y le habían roto una cadera él decía que era responsabilidad del colegio pero había sido justo a la vuelta estaba marcado en rojo estaba el colegio y después sacaba la vuelta era el lugar donde había sido el accidente decíamos el colegio no puede ir siguiendo a los chicos hasta la casa si hubiera sido en la puerta a lo mejor me decía el doctor Gallo que fue el primer votante si hubiera sido en la puerta y se lo hubiera mirado distinto porque hay un deber de que los chicos regresen de manera razonable y todo y si lo largas todo junto y pasa un accidente bueno a lo mejor el colegio tiene que responder por ese deber de cuidado de custodia que tiene pero acá lo que pone el doctor Gallo en su voto es que no es que estén incorporando pruebas sino que lo usa a los fines de representación de ilustración no es que porque claro después tenemos el otro ahora vamos a ver la feita miren este Cámara Nacional de Trabajo 18 del 6 de este año tenían que ver cuál era el accidente y ni tíneres no era que fuera en Estados Unidos te lo puse en muestra entonces ¿qué hicieron? se fijaron todas las posibilidades que había de ir de un lugar a otro todas las que sugería Google y se dieron cuenta que una que sugería era pasando por el lugar que el reclamante decía entonces decía bueno esto puede haber sido un accidente y ni tíneres miren que es razonable y Google me indica este mismo caso el paso siguiente o la escalada siguiente es el uso de Street View ya Street View no es solamente el mapa sino que también la foto al costado izquierdo existe un sendero de césped al costado derecho una amplia banquina que separa con la lectura de autopista esto gente es un reconocimiento judicial esto es suplir al reconocimiento judicial Street View para analizar la existencia de unos semáforos otro Google Maps y Street View incrustando imágenes para analizar la disposición de las arterias y los semáforos a pesar del fallo la sala A en el 2018 desestima la utilización de datos provenientes de Street View diciendo que la información no era contemporánea al hecho esto también hay que tenerlo en cuenta porque ese Street View te da fotos de otros momentos más casos donde se utilizó la misma sala dijo según puede verse por internet la página de buscador Street View ambas arterias son de son de doble mano y en la engrosicada que ocurre en el siniestro no existen semáforos como se ve incluso se ha usado misma sala G para mirar donde está el accidente si está permitido elegir a la izquierda no está permitido elegir a la izquierda las condiciones de conducción ¿sí? y además la sala I este año en junio como ven estos son fallos que no están publicados que no se le da visualización ni nada y que creemos que los jueces esto no lo hacen y los jueces lo hacen y las cámaras lo hacen y las cámaras lo hacen hay gente buscando y sacando sentencias apoyándose con los datos que se obtienen en internet entonces más vale adquiramos buenas prácticas en cómo usarlos cómo inmacularlos cómo evitarnos un problema como el primero que vimos ¿sí? en YouTube como puede parecerse a partir de hacer el recorrido de un punto u otro mediante aplicaciones de Street View resulta poco ver lo simil que la testigo hubiera podido ver el hecho o sea hicieron el recorrido para ver lo lejos que estaba vean las utilidades y las aplicaciones de esto y todavía no he encontrado ninguno con reproducciones mediante realidad virtual eso también se está haciendo ¿eh? hay cosas en sentido que se están haciendo no en fallos pero hay gente que está utilizando estas reconstrucciones mediante realidad virtual incluso hay máquinas que lo hacen para la reconstrucción de hecho en materia penal y demás acá dejo en el link un fallo de la sala nuestra la segunda donde tratamos bien el tema de Street View muy a fondo ¿qué es lo que decimos? acá lo convalidamos porque la parte lo había impugnado la discusión era sobre si había una rotonda el testigo lo había graficado pero no lo había expresado en palabras entonces lo que nosotros dijimos es cuando usted usa Street View usa un documento un documento que es grandísimo y que no lo va a poder agregar al expediente obviamente pero usted está utilizando un documento y usted no puede al momento de sentenciar meterse y hacer el Street View como no podría al momento de sentenciar irse al lugar derecho y hacer reconocimiento judicial ¿por qué? porque tendría que dar intervención a las partes entonces esto quiere decir no use Street View para nada use todo lo que lo quiera usar pero respete el derecho de defensa de las partes incorpórelo si quiere en un reconocimiento judicial incorpórelo de última haciendo un acta con su secretario y déle vista a las partes para que las partes puedan decir lo que quieran decir y ofrezcanle la posibilidad de reproducir la violencia porque a los jueces tiene miedo que lo borren no es Street View pero que borren en general entonces dé estas posibilidades déjue posibilidad de defensa haga pero dé posibilidad de defensa entonces ya no discutimos somos activistas somos garantistas somos activistas con garantías vamos avanzando un poquito más y ya estamos cerca del fin y después nos damos un ratito por unas preguntas recolección de información en la web decíamos los sitios web son en realidad documentos ¿sí? no son otra cosa sino documentos el juez no va a disponer de la agregación ahora el juez puede andar recolectando información de sitios web Cámara Nacional Civil Sala H usa el buscador Cámara Civil Comercial de Azul SPIN en el accidente de una tosquera y un caso reciente de la justicia mercedina que usó Wikipedia sobre esto yo hice un trabajo con una revista que dirige el Dr. Camps todavía no está editada está en vía de aparecer por alguna vía por algún medio y yo pensaba que usar Wikipedia en las resoluciones era algo que no pasaba todos sabemos que Wikipedia se puede modificar que este que lo otro yo los invito después a que cliquen ahí abajo o que busquen Wikipedia hace court source y en esa entrada a Wikipedia tiene aproximadamente 150 o 200 sentencias donde jueces de todo el mundo están usando Wikipedia en las resoluciones judiciales por lo cual el caso de Mercedes no ha sido el único y ni siquiera ha sido el único local ahora vamos a ver más de esto la corte de Texas acá la reprochó medio fuerte y le dijo miren si usted tenía otra posibilidad de buscar información en la red busquenlo en la red si quiere pero no la busquen en Wikipedia que es modificable por cualquiera puse otra sí atrás lo discutíamos y decíamos bueno el sitio por ejemplo el sitio de una academia médica se debe usar datos médicos y demás otros antecedentes locales analizar lo dicho de testigos conceptos vinculados con la circulación miren ahí tenemos sala J cámara nacional civil cámara civil comercial sala de campana cámara nacional civil sala J sala J se ve que te gusta Wikipedia sala D para analizar si en Wikipedia estaba la biografía de una persona este es un juicio que le hizo Cecilia Pando a la gente de Barcelona para hablar de hechos públicos y notorios volvemos a los hechos públicos y notorios y no lo dijo un juzgado perdido en el mapa lo dijo la corte de Mendocina González Luján y ahí está el dato del expediente y algún chivo a Rius volvemos a los sitios web la jurisprudencia convalidado por ejemplo la posibilidad de que el magistrado se mete en sitios web oficiales a buscar también información falla de mi sala por ejemplo valoraciones fiscales y demás se prioriza el valor celeridad procesal cumpliendo con el cumplimiento efectivo de los cometidos funcionales sin necesidad de estar exigiendo recaudos previos que son sencillamente zanjables en una fácil consulta web oficial da una información no eran ni siquiera los fines probatorios los fines de regulación horario lo convalidamos y lo permitimos en el otro era el uso de información pública de AFIP y en el derecho comparado corte suprema colombiana sabemos que es muy muy proactiva la corte suprema colombiana dispone o indica que la información disponible en la red en sitios oficiales no es una facultad sino llega al caso es un deber de los jueces y con esto voy terminando con este cierre con la corte colombiana marcándonos un deber de los jueces con muchos jueces que ya lo están haciendo con muchos jueces que están asumiendo posturas activistas y con muchos de nosotros que no sabemos que esto está pasando y que nos entendemos que esto está pasando ahora por eso yo he decidido este tema para como decía en el posteo de el proceso la cumbia del tecnoactivismo en la gira federal creo que es un tema que requiere que estemos atentos porque involucra el ejercicio de la defensa en juicio porque involucra la verdad jurídica objetiva porque involucra en la discusión que lleva décadas sobre activismo y garantismo y porque nos da la oportunidad de capitalizar un montón de información que tenemos disponible y que no podemos desparecer piensen solamente en los juicios de alimentos cuando tantas veces se discuten cuestiones y después nosotros vamos y en la red encontramos que lo que se está diciendo en el juicio es totalmente distinto a lo que muestran las partes de su vida yo ahí en el link les dejo un trabajo que yo hice se manifiesto en el tecnoactivismo donde analizo la cuestión y compilo un poquito todos estos fallos y esto es todo lo que voy a decir por hoy no es todo lo que voy a decir por hoy voy a pasar el chivo al e-procesal somos 59 muchos algunos ya nos siguen los que no nos siguen síganos estamos en 4.800 más o menos 4.700 seguidores necesitamos llegar a los 5.000 cuando lleguemos a los 5.000 vamos a regalar remeras de e-procesal tenemos una tienda también pero nadie compra remeras de e-procesal no sé por qué así que bueno hasta acá llego ahora voy a poner el link del powerpoint porque si alguno cuando lo ve al principio va este powerpoint es una porquería y ahora no anote el link bueno está bien ahora lo voy a poner bueno preguntas respuestas objeciones discusiones vamos alguien que haya tenido experiencias similares alguien que haya usado este tipo de pruebas gracias Rubén por tu ahí está ahí está el link fuentes confiales y no nos sirve Carla alternativa de Wikipedia puede ser otro repositorio universitario claro obvio bueno gracias gracias Carla bueno alguien tiene algo para decir alguien tiene algo para objetar algo que les haya pasado alguna vez que haya venido un juez así que se ha salido de la galera con alguna fuente probatoria de internet algo de eso Victoria te veo sonreír no sé habrás usado alguna de estas cosas no esperen hay algo más que hay que confesar los jueces que miran internet sacan el dato pero después no dicen que lo sacaron de internet algo parecido tengo una sentencia que dice algo así como un click a un click de a un click pero lo escribí tengo una parecida no tanto no me quise animar mucho pero en realidad a ver la situación era que no es que las partes lo plantearon pero en rigor de verdad tenía que ver la causa era una medida autosatisfactiva que tiene que ver justamente con eso con una publicación entonces la fuente ya está dada no es necesario me parece en ese caso yo estaba pensando digamos ponerlo de vuelta en un acta actuarial que las partes porque son las mismas partes las que están discutiendo sobre una publicación que se hizo en redes sociales y bueno y la posibilidad de sacar la publicación porque podía ahí ya la tenés reconocida claro ya está ahí ya la tenés reconocida claro seguro seguro el tema es cuando vos salís y decís ah encontré esto no 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 pero me dio gracia porque en la sentencia había puesto que algo así como en un simple acceso tenés toda la información al entrar a la página de Facebook tenés todo y sí mirá el otro día nos pasó a nosotros y que la verdad que lo estuvimos hablando bastante con los jueces y todo al final no lo pusimos y todo pero en un alimentos como que estaban discutiendo el monto y nosotros nos metimos y chusmeamos un poquito la página de AFIP y no del BCRA y el tipo tenía deudas por todos lados el tipo o sea el tipo decía que pero no es que lo usamos como prueba pero es decir el tipo decía estoy en la día de última perdí el trabajo no tengo un mango y todo a ver si es verdad y cuando miramos la verdad que era verdad o sea después habrá que ver cómo juega eso en el proceso pero tenés todo este montón de info dando vueltas por ahí y también me pareció súper interesante lo que dijiste nosotros tenemos muchos procesos de usucapión esto del reconocimiento judicial que ahora con la realidad además bueno vamos y después se filman las testimoniales el otro día me pasó por ejemplo una señora muy mayor que si si la par si se hubiese en la audiencia preliminar se hubiese aclarado la situación de que la persona no podía comparecer directamente le tomábamos ahí al lado en la casa y llevábamos la cámara no había ningún problema pero esto surgió como algo sobre la marcha entonces la otra parte no estaba al tanto y bueno ahí en relación a lo que decís de la garantía de la defensa en juicio la otra parte por ahí quizás no se pudo haber hecho porque fue ahí sobre la audiencia pero qué hay más lindo que ir a tomar una declaración qué hay más lindo el viernes si quieren si les interesa Colpro organizar una charla muy interesante sobre notificación de audiencia vamos a estar con Rodrigo Bionda con Gastón Sojander y Martín Cherubini Martín Cherubini amigo mío ha trabajado un montón de años en la cámara todo y después en Mercedes ahora y él se agarraba su notebook y decía bueno a ver vamos a ser en el lugar del hecho qué más lindo tenés que tomó una declaración testimonial porque aparte ponele pases y bueno vamos a tomar la declaración testimonial que es un jueves a las 10 de la mañana tenés que estar de septiembre tenés que estar en Serrano jugado y salís al sol te llevo una mesita tomás la audiencia a lo mejor excepto un Starbucks y te pedís un cafecito tomás los testigos ahí ves filmás sacás fotos la pasás bien te pudo volver jugado tranquilo volvés renovado saliste de las cuatro paredes qué más lindo que tomar la audiencia donde la cosa fue con una notebook que no pesa ni un kilo te la llevas así la tomás ahí bueno ahora lo mejor no nosotros porque video filmamos y todo eso pero en su momento eso se podía hacer estaba buenísimo también puede video filmar lo que no nos podemos llevar el Cicero lo que nosotros tenemos para hacer pero claro es así vas a tomar la usucapión qué mejor que tomar la audiencia preliminar o sea igual la audiencia preliminar se va a celebrar en el impueblo de usucapión ahí vamos a hacer la audiencia preliminar así que la otra vez tuvimos una me haces acordar en un momento ahora ya no podemos fijar tantas audiencias porque mis jueces están trabajando en remoto son grandes personas riego bueno entonces tomamos una audiencia tomamos una audiencia donde había dos vecinos peleándose dos vecinos peleándose por porque había uno que decía que le entraba humedad de la pared y el otro decía que le entraba humedad porque era un cañón que estaba roto y el otro viene la audiencia a ver si lo podíamos arreglar creo que vos estabas jordando pero el término bueno empieza a hablar a ver si se podía arreglar se podía llevar a un acuerdo no se podía llevar a un acuerdo tenían cosas de siempre en un momento le decimos miren uno decía que el caño ya lo había arreglado otro decía que no lo había arreglado un misterio entonces ¿qué se hace? en el medio de la audiencia se hacen miren los jueces cuchichamos un poco entonces le dicen disculpen ¿hay alguien en el lugar ahora? y las dos partes miran ¿por qué? y porque miren usted dice que ya está arreglado usted dice que no vamos a hacer una cosa el que esté en el lugar donde dice que está arreglado me hace una videollamada por Whatsapp y me muestra el lugar donde está arreglado no bueno después de que ahora no hay nadie entonces lo mira uno a los jueces y dice bueno listo vamos a hacer una cosa hoy no porque está feo el día y ya se hizo tarde pero el lunes va a ir el secretario y va a ir y va a ir a firmar como está y va a venir y va a hacer una ustedes que estén preparados el lunes va a ir lo demandó se pusieron blanco ¿podemos pasar un cuarto intermedio? bueno pasen se van se van a una a uno de los despachos que teníamos libre bueno y dicen tenemos un arreglo llegan al arreglo ahí tiran el arreglo cuando termina se acerca el abogado la parte demandada y le dice la verdad les agradezco porque a mí no me lo querían entender pero viendo que ustedes iban a ir y le iban a sacar una foto dentro de la casa se iban a dar cuenta que era mentira lo que estaban diciendo en dos minutos arreglar entonces creo que para ahí va ahí Héctor quiere hacer una pregunta Héctor querés por micrófono Sandra nos mandó una una línea terrible dale Héctor querés prenderte el micrófono dale ahí te veo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? bien bien mirá te quería hacer una consulta acá yo en el juzgado yo trabajo en un juzgado laboral y nos ofrecen mucho el tema de las de charlas de por ahí posteo de Facebook y demás traen con certificaciones y demás videos todas esas cuestiones no no hay mayores inconvenientes siempre en la etapa de pruebas se produce y tratamos de utilizar algún tipo de resguardo ya sea a través de una pericel informática o de exhibiciones y demás perfecto claro no hay problema lo que sí te quería consultar es el tema de que a veces hay alguna conversación en un grupo de chat ¿sí? sí y por ahí se entera ponerle el empleador entonces utiliza eso como injuria pero ni el empleador ni la persona ni la persona a la que teoría en teoría eso constituiría un injuria laboral está en ese grupo de chat entonces yo tuve muchos recaudos al momento de admitir la prueba pero quería escucharte quería escucharte a vos porque a veces pasa que los profesionales sí que están normalmente eso lo ofrece el suele ser el empleador el demandado pero a veces hay muchos cuestionamientos con que puede haber información de otra gente que participa en el grupo entonces ahí la cuestión se pone un poquito más vidriosa indudablemente se pone vidriosa hagámoslo 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 en paralelo al analógico Héctor y ahí vamos vamos a ir sacando algunas conclusiones entre todos si esto en vez de haber sido en un grupo hubiera sido en una reunión se podía haber ofrecido como testigo a cualquiera de los participantes para que declarara lo que hubiera pasado en la reunión a medida que el empleador se hubiera enterado o no sí entonces parecería que aún usándolo como testigos virtuales se podría traer primero la documentación de esta conversación en la medida que no se hubiera acreditado que eso fuera una en definitiva ¿sabés qué es? es documentación en poder de tercero se podría ofrecer como testigo a los participantes del grupo y preguntarle en algún momento se nos hicieron una consulta similar pasó tal y cual cuestión discutiendo en el grupo lo que nunca podría hacer es entrar y hackear pero en la medida que él no entra y hackee y capitalice esa fuente esa fuente de información por algún otro medio yo no le vería mayor inconveniente ahora es cierto lo que vos decís que eso puede obtener puede tener información que no sea relevante que no sea relevante para la causa entonces quizá eso debería trabajarse en este sentido con una exportación de ese chat ¿sí? con todas las garantías con todo el resguardo con todas las cadenas de custodia con todo lo que sea incluso podía hasta trabajar exportando el perito exportando el chat y cortando del chat la parte que interese y eliminando automáticamente todo lo que no interese específicamente para la causa también podría ser captura de pantalla reconocida con testigos pero yo no le veo ningún inconveniente en la medida en que no es no creo que se pueda asimilar es discutible podemos discutirlo no creo que se pueda asimilar la cuestión de lo que sucede en un grupo de whatsapp con correspondencia porque digamos no es entre dos personas sino que es una comunicación digamos vos sabés que yo cuando ordeno si tenemos que hacer un acta de contratación y demás siempre yo digo que solo los datos que se van a en todo caso a dejar en el acta o que se van a se va a dejar contancia son los datos que tienen relevancia con la causa únicamente pero el tema acá es que el demandado que no participó en ese grupo de chats está pidiendo al tribunal que intervenga un teléfono donde él no estuvo ahí va el punto ¿me entiendes? porque en este caso no es el actor entonces yo tengo que pedir o sea lo que me están pidiendo básicamente es el secuestro del celular del actor y el ingreso de esos datos ahí va el tema está bien insisto que no le veo inconveniente carácter documental tiene es documentación en poder de terceros es relevante para la causa y no se ventilaron hechos que fueran íntimos con lo cual no le veo no le veo ningún ningún este ningún escollo grande ¿sí? tiene esos escollos indudablemente es un tema escurridizo es un tema escurridizo yo no he visto fallos sobre eso así que si lo llegan a hacer Héctor te comprometo a que lo a que lo compartas porque no no he visto fallos sobre utilización de datos de grupos siempre ha sido conversación o los pocos que hay son de conversación uno y uno pero en grupos no y te digo tuvimos una situación similar nos hicieron una consulta similar cuando los chicos de Progresal a principio de año fue una situación que se había dado en un ámbito universitario y era más o menos similar es decir ¿qué pasa si pasa esto? ¿si pasa lo otro? ¿si pasa lo otro? ¿si pasa lo otro? ¿si pasa lo otro? y la respuesta fue no le vemos ningún inconveniente la verdad no le veo ningún inconveniente y no creo que eso esté amparado por la privacidad o la inviolabilidad de la correspondencia aunque habría que analizarlo muy muy a fondo no sé si en el derecho comparado se ha dado pero la verdad que es un buen tema de análisis así que si algún día querés escribir algo sobre el tema te invitamos a publicarlo con nosotros porque realmente es interesante es interesante Sergio quería preguntar no lo trato de llevar a Ateneo porque es del nuestro y si va a escribir va a escribir para nosotros después vamos a compartir con ustedes bueno pero la pregunta la cosa surgió acá en el no pero está re bueno el tema está re bueno está re bueno está re bueno Sergio quería decir Sergio sí sí en primer lugar felicitarlo doctor porque la verdad que interesantísima la exposición y muy claro todo claramente todas estas herramientas nos brindan hoy la posibilidad de acceder a información de manera muy fácil rápida hay un montón de herramientas que sé yo como Google State View los repositorios de mapas de Facebook perdón de Google Maps que nos permiten acceder qué sé yo a fotos satelitales de ubicaciones que fueron modificándose en el tiempo año a año es decir hay herramientas muy útiles ahora normalmente cuando uno tiene en sus manos una pericia una pericia informática o una pericia de cualquier tipo una pericia topográfica tiene la opinión calificada del perito donde explica la metodología que aplicó cuál es el sustento o la fuerza digamos probatoria sobre la que se basa el análisis que hizo y demás ¿no es cierto? acá mi duda va por el lado de quién o cómo hacemos para determinar en realidad la fuerza o la fiabilidad de esa fuente es decir de la herramienta en sí recién se mencionó Wikipedia por ejemplo claramente casi es casi todos sabemos no puedo generalizar pero bueno cómo se construye Wikipedia ¿no es cierto? que son buenas opiniones cada uno puede ingresar modificar agregar claramente la fiabilidad de esa fuente y es muy débil ahora bien claro ahora cómo con nuestro conocimiento digamos sabemos cuál es la fiabilidad más allá de de la firma titular o dueña qué sé yo de Google que tiene todas estas herramientas cómo dotamos cómo justificamos la fiabilidad de esa fuente para extraer y dar fe de esa información no sé si me explico digamos está buenísimo sí 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 y es súper pertinente y está buenísima la pregunta y yo te voy a decir por qué mirá lo que creo que no debemos olvidarnos es el contexto en el cual se incorpora la información el contexto es un proceso judicial entonces para qué nos sirve también el trabajo que yo decía antes de hacerlo a lo mejor en una audiencia de hacerlo con intervención de las partes bien vos podés decir bueno puedo no puedo no creerle al mapa que me está mostrando Google o sea la hipótesis pongamos sería esa yo tengo dos posibilidades o me largo y digo quiero usar el mapa de Google y dispongo una pericia o que venga un experto a informarme sobre eso posibilidad que empiezo a generar gasto y hago un lío bárbaro gastos tiempo exacto conspira contra lo que uno procura digamos claro entonces no lo hago ¿qué hago? bueno si vamos a usar el mapa de Street View entonces cuando cuando venía el mapa de Street View o lo que quieras vamos a usar la herramienta que vos quieras con intervención de las partes salvo que entienda yo que las partes lo pueden modificar o alterar entonces lo hago con intervención de las partes y veo lo que se plantea entonces si alguna de las partes levanta la mano y me dice no porque lo que pasa es que esa herramienta bueno vamos un pelito pero ¿sabe qué? después si es como yo decía las costas las va a pagar usted la parte B no es si es como usted decía las costas las voy a pagar yo y si es como usted dice las costas las va a pagar la contraria pero es eso o sea y pasa siempre pero ¿qué pasa cuando primero me dejó probar y engrosar los gastos del proceso y después eso a lo mejor ¿qué haces? ¿la ponés huevo en tu bolsillo? no, nunca pero entonces es eso entonces esto que se dé en un contexto vos fijate hay un fallo que anda andando vuelta por ahí nuestro que se llama Dorreis que es donde valoramos la utilización de las cámaras de seguridad y lo que nosotros decíamos es que como esta información se recaba en un contexto procesal de intervención mutua de las partes y de ida y vuelta ahí vos lo que tenés es la posibilidad de refutar de cuestionar de impugnar y de que el juez a partir de tu impugnación a partir de tu impugnación decida ir por caminos técnicos un poco más complejos un poco más onerosos y ver para dónde funciona yo creo que eso es pertinente lo que vos decís o sea puede pasar por ejemplo si vos decís bueno yo vamos a poner este volvemos a barbas hacemos la audiencia entonces viene el representante Racing y dice no esa página la hackearon o esa no es mi página cuando dice eso cuando dice eso a vos ahí te abre posibilidad de decir bueno está bien listo cerramos acá usted quiere decir esto bueno listo en relación a lo que usted dijo vamos a disponer estas medidas para ver si usted tiene razón y si usted tiene razón que esa página tuvo un acceso no autorizado de tal y tal manera tal día a tal hora no va a haber un perito y me lo va a decir y sabe que le voy a decir la verdad discúlpeme la verdad barba usted no va a jugar en Racing vaya hacia acá ¿sí? ahora también puede ser que vos digas che pero cómo te hackearon la página y todo lo que es otro sitio web y a lo mejor en la audiencia una audiencia de oralidad una audiencia participativa una audiencia donde vos les pongas ganas vayas a articular esa cuestión o con una prueba informativa o con otras pruebas testimoniales tenés muchas posibilidades a lo mejor tenés que ir a ver a nombre de quién está ese dominio de internet o sea tenés todas esas posibilidades de ir jugando ir jugando con la corroboración con la advergación o con la refutación siempre recuerden que la prueba electrónica funciona casi por regla corroborada por otros medios o sea son pocos los casos en que la prueba electrónica está sola salvo que las partes la reconozcan o no la desconozcan ¿sí? entonces bueno ahí puede pasar pero ahí igualmente va a estar corroborado por otro medio que es el reconocimiento o el no desconocimiento de las partes pero si no generalmente vas a tener que ir a buscar otras cosas que apuntan igual que si trajeras un contrato con firma la firma no te dice nada ahora también puede ser distinto puede ser que tenga firma digital entonces empieza a jugar presunciones o sea como es en un proceso y no importan solo si importaran solo las reglas técnicas sería como vos decís tendrías que hacer esta investigación al infinito y más allá pero como no importan solo las reglas técnicas sino que importan también las jurídicas y esto es una discusión entre dos partes donde hay determinada regla del juego puede darse por este otro lugar no sé si quedó más o menos perfecto sí 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 genial bueno y tenemos el lamento de Rubén diciendo que por allí por Santa Fe la experiencia no es grata y puede ser Rubén son procesos largos son procesos dolorosos en la provincia de Buenos Aires costó mucho la implementación del expediente electrónico muchos años si hoy estamos donde estamos estamos donde estamos porque se invirtió mucho tiempo se trabajó en muchas cosas algunas que muchos las hemos cuestionado a veces pero ha funcionado y el tema de la prueba digital y bueno mirá partamos una base hace dos o tres meses yo rendí examen para camarista aprobé obvio y me tomaron un caso y un caso de mi perjuicio un choque no se evalúa y no se toman los jueces estaría buenísimo a los candidatos cosa de prueba electrónica y eso también estaría buenísimo ahí salgo seguro porque deberían evaluarse pero además hay otro problema más sabemos que hay muchos jueces que duran muchos años en sus cargos y no creo que necesariamente sea una cuestión de edad los dos jueces que trabajan en mi sala son personas grandes grandes de setenta y pico años y a veces cuando tenemos una cuestión tecnológica o algo así bueno se asesoran un poco tratan de que se lo bajen a más o menos como lo van a manejar ellos pero se consultancian no lo ignoran o sea nosotros autorizamos notificación por whatsapp no es que dicen no tiene que ser notificación por celular dicen mirá de alguna manera hay que hacerla y hagámosla por whatsapp y lo más lindo es que funcionó algo que duró tres años sin poder notificar una persona en un día la notificaron ¿por qué? porque son proactivos porque son innovadores más allá de la edad pero hay muchos jueces que aún siendo mucho más jóvenes y dicen no pero digital no 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 me trajeron unos audios en una violencia no eso yo no lo puedo escuchar no 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 pero ¿qué te estás mostrando? el necronomicón querido te estás mostrando una filmación de video mirala y terminala no es para tanto oficina de whatsapp ficaciones sí claro esa de piecero que es pero bueno es eso o sea también no es una cuestión de actitud porque la ley de firma digital ya tiene casi 15 no sé 20 años no sé cuánto años tiene está ahí la prueba electrónica con el tratado vamos por la segunda edición ya o sea no hay que decir ah eso la nueva tecnología caradura yo tengo computadora de que nací no son nuevas tecnologías son un poco más nuevas la nueva tecnología puede ser la computación cuántica que te rompe a lo mejor una firma digital en tres segundos pero lo otro no pero bueno no sé qué puedo decir no sé vení a litigar a Buenos Aires no te puedo decir en otro lado lamento está mal pero lo que nunca hay que dejar de hacer Rubén lo que nunca hay que dejar de hacer es de digamos de tratar de que las cosas avancen de tratar de que las cosas mejoren sí claro Carla pero no importa hay que ponerle empuje hay que ponerle empuje a las cosas difundir hacer estas actividades hoy podríamos estar todos mirando series y estamos acá compartiendo tiempo en esto tenemos el foro donde difundimos la información de manera gratuita la labor que hacen el resto de los foros y el resto de los ateneos difundir empujar que la gente vea que las cosas son mejores que la tecnología ayuda que la tecnología bien implementada no perjudica y que el mundo va a un ritmo y si no queremos que nos sigan mirando al poder judicial como esos vagos que trabajan que tienen un mes y medio de vacaciones que algunos no pagan ganancias y que esto y que lo otro y que trabajan pocas horas y todo tenemos que dejar de estar desconectados de la realidad si nosotros somos servidores públicos y tenemos la obligación de tener las competencias digitales y de interpretar cómo funcionan las cosas hoy en día nada más que eso yo lo pienso así por lo menos no sé si en otro lado se piensa de mi manera y el que no lo piensa así bueno problema es el problema de ustedes que tienen que litigar eso es la verdad no Hernán muchísimas gracias te sacamos mucho tiempo en esta tarde sé que es un día de semana que estás con mucho trabajo Victoria te va a hacer la despedida y yo despido a todos los que nos han acompañado durante este año que ha sido muy difícil esperemos que el 2021 nos siga encontrando en una situación mejor para la provincia y para el país que tengamos todo un muy 2021 mucho mejor Victoria lo despedís a Hernán gracias Hernán un beso gracias a ustedes bueno no Hernán nada más muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por abrirnos la cabeza a nuevas experiencias así que ahora lo que resta es que nos animemos y nada más que eso bueno les dejo acá el chivo para que nos sigan en E-Procesal en Facebook en Twitter ya te estamos siguiendo E-Procesal.com sigan no porque ahora yo cuando mientras esté tomando la merienda y preparando la clase de mañana que vamos a dar en Mar del Plata Proceso de Familia y Animales Domésticos es un temazo y me va a ayudar Catalina y mañana voy a tener una remera de gatos eso va a ser en la clase pero bueno tengo que terminar de preparar el PowerPoint así que mientras tomo un café prepara el PowerPoint y vea eso voy a ver la gente que nos siguió y espero que todos los que estén acá nos sigan y se lo hago muchísimas gracias gente muchísimas gracias por permitirme compartir esta actividad el día de hoy con ustedes que es la última ha sido un año que han hecho muchas cosas yo los he venido siguiendo en redes todos hemos hecho muchas cosas y comparto lo que dice Silvio ojalá el 2021 venga mejor fue un año muy duro estamos tan cerca del 2020 que no nos damos cuenta de lo duro que fue pero bueno yo creo que cuando lo miremos a la distancia vamos a reconocer un poco y reconocernos todo la heroicidad de haber sobrevivido a una pandemia y la heroicidad de haber seguido trabajando en el servicio de justicia en lo académico en las capacitaciones y todo porque no lo vemos y no es que me guste hacer épica de todo pero me gusta hacer épica de muchas cosas y de esto hago mucha épica de toda la gente que ha estado capacitando ayudando contestando preguntas litigando en la jurisdicción llevando expedientes en paz arriesgándose a contagiar el virus todo eso y la gente grande que ha estado sobreviviendo en sus casas y que se ha tenido que allomar a la tecnología y también lo ha hecho y todo eso todo eso merece nuestro respeto y merecen que el 31 cuando recordemos recordemos a todo lo bien que hicimos a todo lo bien que hicieron todos y a todos los que no nos acompañan que esa es la parte más triste de todo y que es mucha gente la que se ha ido y bueno nada que no festejen los que hacen sucesiones pero el año que viene va a haber muchas sucesiones gente lamento pero es así es así de tragicómico estamos tan cerca del problema que no lo vemos pero ha sido un año muy terrible muy terrible pero bueno nos ha dado la oportunidad de esto nos ha dado la oportunidad de compartir y el año que viene como todo va a estar mejor me van a invitar y me van a llevar a cenar y todo eso y vamos a hacer una clase para venir a comer chipá y vamos a ir a comer los chipá y todo gente muchas gracias y me voy a preparar animales domésticos para mañana muchísimas gracias me voy chau gracias por todo hasta que estén bien gracias 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 gracias